Bienvenidos a la tercera parte de Wix. Si eres un profesional o posees tu propio negocio, tienes que tener como premisa número uno, contar con tu propia página web. ¿Cuál es el momento para tenerla? El momento para tenerla es cuando tienes definido cuál es el servicio que ofreces en tu sitio web. Porque esto es clave a la hora de diseñar tu página web, tu negocio, seleccionar qué información, seleccionar qué imágenes, qué videos, si vas a necesitar que tus usuarios se registren o no. Sin duda, Wix es una opción excelente para crear tú mismo tu propia página web. La web es tu casa, donde tienes tus ofertas, tus productos, tus cursos, tus servicios, donde tienes información sobre tu propio negocio, sobre tu profesión, donde tienes tus redes sociales, cómo contactarte. Por lo tanto, créate una. Antes de empezar, te pido que me apoyes con un like, dejes tus saludos o comentarios y te suscribas al canal. Aquí verás que tienes muchos tutoriales para aprender a dominar tecnologías interesantes, no solo orientadas a docentes, sino a profesionales en general. Después de una brevísima intro, comenzaremos con la tercera parte de Wix. En esta tercera parte, vamos a ver cuestiones más finitas en términos de configuración. Por ejemplo, vamos a hacer clic acá. Fíjense que si yo hago clic, esta que me dice acá, cambiar el fondo de la franja, yo pude ir acá, ir a configuraciones y, por ejemplo, establecer, fíjense, la claridad, la opacidad de la imagen. Otra función interesante que también tenemos acá es, esperen que no es fácil de navegar, es la ubicación de la imagen. Si yo hago clic acá, fíjense que se esconde un poquito la imagen. Si hago clic acá, aparece por acá. Si hago clic acá abajo, es casi lo mismo que esto. Bien, podemos ir ubicando, por ahí nuestra imagen supera el tamaño de la franja y podemos ir ubicándola ahí. Otro es mosaico, a veces por ahí nos interesa que nos quede así o que nos interese la escala de la imagen rellena. Vamos arriba, vamos a cerrar acá, vamos a ir a otra de las, de lo que se llama estiradas, que me parece interesantísimo, que es esto que tenemos acá. Fíjense que dice, página web o total de la pantalla, la franja. Vamos a hacerlo tipo página web y fíjense cómo recorta el fondo de la imagen. A mí, particularmente, esto me gusta, queda bueno, me parece que está bueno para poder utilizarlo. Otra cosa que podemos hacer, lo podemos dejar ahí. Fíjense que nos queda, como nos queda un fondo blanco, podemos aprovechar y tal vez cambiar el fondo. Ya habíamos visto algo parecido. Bueno, acá podemos elegir el fondo que nosotros deseemos. Si este nos gusta, este me parece que está bueno, que va un poquito con los colores que venimos manejando, celestes azulados. Ahora lo que vamos a hacer es navegar hacia una página que hemos creado que se llama Tutorial Genially, esta que tenemos aquí. Lo que vamos acá es hacer clic en esta imagen, una imagen que nosotros agregamos, y acá vamos a ver funcionalidades. Una de las funciones que me interesan es la de recortar, esta que tenemos acá. Fíjense que si yo hago clic acá, me aparece la posibilidad de recortar, de agrandarlo, o de achicar mi imagen. Me sirve cuando la imagen es demasiado grande, y a mí solamente me interesa hacer foco sobre una parte, si a mí solamente, vamos a suponer, me interesaría esta parte de la imagen, recortaría esta imagen. No es mi caso, pero podría ser una opción. Esta opción está en recortar. Una vez que nosotros elegimos qué es lo que queremos recortar, la podemos hacer un poquito más para acá, le ponemos acá, donde dice aplicar. Bien, ahora vamos a seguir con otras características de la imagen, que es la de diseño. Vamos a personalizar este diseño, vamos a ver las posibilidades que tenemos de seleccionar diferentes diseños. Vamos para acá. Podemos, en principio, cada uno de estos diseños tiene sus propias características. Lo que podemos hacer es, supongamos que nos interesa seguir con esta línea, para que se note bien la letra, más azul, voy viendo cuál es el que queda mejor, como esto me lo da la posibilidad de verlo en tiempo real, o puedo elegir algún otro color, alguna línea de colores. Puedo llegar a ser alguno de estos. Vamos a agregar y acá fíjense que me sale el color de esta forma, como un número, que me lo puedo guardar, porque me interesa guardar ese número, es un número en hexadecimal y lo que me permite eso es mantener los tonos que a mí me interesa que aparezcan en las letras o los fondos de mis imágenes o textos. Bien, hacemos clic acá, podemos manejar la opacidad también, vamos a hacerlo más claro, más oscuro, podemos manejar también el tema del ancho de la imagen, el ancho de los bordes, perdón, y verificar que tenemos diferentes diseños, miren que son muchos, muchos los que tenemos y cada uno acá, fíjense que tiene diferentes diseños, tiene diferentes características, no todos son iguales, acá bueno, se acomoda un poquito más a lo que yo necesito, acá se puede acomodar un poquito más también a lo que yo necesito, bien, y lo puedo personalizar, dejar ahí, volver otra vez, si no, verificar los bordes, verificar la opacidad de la imagen, por ahí me interesa que se vea ahí, vamos acá, y podemos elegir el ángulo de la sombra, fíjense esto, el ángulo de la sombra, cuando yo voy modificando, lo voy a poner un poco más ancho, la sombra, fíjense, yo puedo ir modificando el ángulo de la sombra, que es donde me interesa, por ahí me interesa que esté ahí, y modifico el ancho, o puedo también desactivar esa opción, con este botón que tenemos acá arriba, puedo darle otro tamaño, otra definición, que sea un poco más tenue, más, más, fíjense que ahí queda como más nítido, y ahí es como más tenue, le podemos dar ese efecto también, cambiar un poquito la distancia, y a ver, si me permite navegar, y acá, me puede también, podemos manejar el color, poner un color amarillo, un color más oscuro, un color más negro, como estaba recién ahí, un color, por ahí, este es un color lindo, que ya va a quedar bien, ahora lo que vamos a ver, son los filtros, fíjense que esta, esta está realmente muy bueno, podemos elegir filtros, para nuestra imagen, este, fíjense como va, cambiando de acuerdo a, lo que yo voy eligiendo, depende de lo que quiero lograr, a mí, este particularmente, es uno que me gusta mucho, y que queda muy bien, con los colores, que venimos seleccionando, otra cosa que podemos ver, es también el tema, de las animaciones, que significa esto, como va a ir apareciendo la imagen, en nuestra página, fíjense este detalle, podría ser esta, esos son todos los efectos, o este que tenemos acá, si nosotros queremos, que se note mucho, si queremos que se note poco, por ahí es nuestra marca, y me interesa que llame la atención, cuando, ingresan a nuestro sitio, podría darle, un efecto parecido a este, y cerrar, que pasa esto, yo voy a guardar los cambios, algo que nosotros venimos haciendo, fíjense, acá me sale, mi link, vamos a poner hecho, si yo voy a vista previa, ahí aparece el efecto, que le incluimos la animación, que le incluimos a, a nuestra imagen, otra cosa que podemos hacer, es enlazar esto, supongamos, en este caso, Utix es nuestro canal, podemos hacer un enlace, podemos elegir acá, una dirección web, y pasar la dirección web, por ejemplo, de nuestro canal de YouTube, vamos a ingresar a nuestro canal, ingresamos a nuestro canal, copiamos nuestro enlace, hacemos control C, vamos acá, pegamos ese enlace, ponemos hecho, guardamos, ponemos hecho, siempre nos sale esa validación, pista previa, y si nosotros, fíjense, hacemos clic, en la imagen, nos va a llevar, a nuestra página web, ahora lo que vamos a hacer, es agregar texto, agregar, vamos a texto, y fíjense que en texto, tenemos diferentes, supongamos que queremos agregar este, fíjense, este detalle, como se va, agrandando nuestro sitio web, y se va acomodando, a las necesidades, que nosotros, necesitamos, acá, fíjense que lo puedo alinear, con el texto que tengo arriba, lo puedo alinear con la imagen, obvio que lo vamos a alinear, con nuestro texto, que tenemos arriba, y bueno, desde ya que ustedes acá, pueden elegir, el tipo de letra, esto ya lo vimos anterior, podemos cambiar, si queremos, que sea un poco más chico, un poco más grande, si nos parece que está bien eso, podemos cambiarlo a un 5, y achicarlo un poquito más, podemos dejarlo donde estaba, podemos cambiarlo en tipo de letra, el tamaño de la fuente, girar andándolo, que es un poco parecido, a lo que venimos haciendo recién ahí, podemos subrayarlo, podemos ponerlo en negrita, podemos cambiarle, el color de la letra, lo podemos alinear, y podemos meter efectos, a este texto, fíjense, podemos meterle un efecto parecido a este, o este, con una sombra, y fíjense, si lo voy a agrandar un cachitito, pero simplemente para que se vea ese efecto, podemos cambiarle este efecto de acá, y cuando vayamos acá, fíjense como va cambiando, le podemos ir, hacemos clic, volvemos, podemos animarlo, como hicimos hace un ratito, con nuestra imagen, trabajar personalizándolo, que es lo que hicimos así, la duración en tipo de segundos, desanimación, el retraso en segundos, bueno, volver a modificarlo, etcétera, si vamos otra vez a agregar texto, podemos agregar un párrafo más, y fíjense, lo vamos ubicando, y así es como, nosotros vamos a ir armando nuestra página web, otra vez lo mismo, editamos el texto, le cambiamos el tamaño de la letra, podemos hacer exactamente lo mismo que vimos así, y la animación también, lo vamos a ir agrandando siempre, para que nos quede, y después podemos ir a agregar, supongamos una imagen, vamos a agregar una imagen, una imagen nueva, vamos a hacer clic acá, vamos a repasar un poquito, cargar imagen, algo que todavía no estamos repasando, porque ya lo vimos en el tutorial anterior, seleccionamos esta imagen, podemos continuar, y lo que vamos a hacer es, podemos seleccionar cualquier imagen, de la que tenemos acá, nosotros obviamente vamos a seleccionar esta última, que es la que nos interesa, vamos a agregar esta imagen, y eso es todo por hoy, más adelante seguramente estaremos abordando, algunos otros detalles, de esta nueva herramienta, les recuerdo de dar like, suscribirse al canal, y dejen sus comentarios y saludos abajo, saludos a todos, y hasta la próxima.